Familia, volvemos al ataque con este Alas de Sangre, este libro que llevo mucho tiempo esperando que se publique y Planeta desde luego no ha defraudado con esta pedazo de edición que nos han traído, completamente dorada que bueno, en el lomo se puede ver que es Empíreo 1, es decir, que va a pertenecer a una saga por un lado está bien, por otro lado, no sé, soy más fan de las historias autoconclusivas pero bueno, si está muy bien, igual me veo dentro y qué peligro Como podemos ver, en la parte de las páginas está ilustrado, es una locura lo bonita que es esta edición y si le quitamos la dust jacket veremos que está todo con tonos negros y simbología dorada el libro es una obra de arte Planeta, me quito el sombrero y la historia, bueno, si bien no cambia el género, es una historia de fantasía sobre jinete de dragones y una chica que no tiene tanta fuerza como para tomar un dragón, así que tiene que recurrir a su ingenio es una historia bastante típica, pero lo que define esta historia no es que cambie el género tanto como que lo perfecciona y ya sé que las comparaciones con Sanderson son odiosas ya a estas alturas pero si algo tienen común con Sanderson es que es muy adictiva su lectura yo lo he empezado y os juro que me cuesta separarme del libro así que era así, lo que os comento os llama la atención ya digo que es muy interesante, en unos minutos es muy difícil venderlo pero os lo recomiendo, ¡nos vemos!